Los Sensacionales De mañana hija se la paciencia no vuelve joderla Dele cambia brima hay cuenta y te vea ya retira Que pero hay un de vero y te ata de mi pensamiento O que más tiempo se ha viajado a detalle por acá Para el cuento tarde será el juro y base de sufrimiento Llegará el momento será el juro, nada más dirá y de jamás Le dejo mi plata para tu recuerdo los bellos momentos Desde mi tiempo yo el juro no muere ya de ya hasar Haré aprenderte a parar tu esperanza al pasar el tiempo Causando orgullo se me añore y hagaré cuenta